Adriana Miranda Najera, empresaria del ramo carnicero, comentó que las carnes de cerdo y de pollo habían registrado un aumento en sus costos, tema que se espera se regularice en los próximos días. Sin embargo, estiman un aumento entre el 15 y el 20% en la carne de res para los meses de octubre y noviembre. La carne de cerdo ya viene un poquito a la baja, sí hubo por ahí un incremento hace dos, tres meses, pero ya viene una baja en estos días, porque también recordemos que lo que es el mes de septiembre, como son las fiestas mexicanas, se utiliza mucho la carne de puerco para los pozoles, para ese tipo de comidas, entonces o se mantiene o sube unos 5 o 10 pesos cuando mucho. El pollo también ha tenido un incremento leve, no ha sido mucho, en porcentaje pudiéramos estar hablando de un 10, 15%. Y lo que es la carne de res, sí hubo un incremento, ahorita se ha mantenido lo que son estos dos últimos meses, pero considero yo que va a haber un incremento ahora para más o menos octubre, noviembre, porque afortunadamente con las lluvias que hemos tenido, pues la gente que tiene el ganado no lo va a vender ahorita, lo que va a hacer es prepararlo para a finales de año poder obtener un mejor precio. Aproximadamente de un 15 a un 20%. La empresaria consideró que tanto el aumento en los costos como la llegada de nuevas empresas de gran tamaño han perjudicado a las carnicerías locales, pues hay supermercados que sí venden carnes de calidad a buen precio, sin embargo han detectado otros que ofrecen productos de mala calidad, pero los cobran como si fueran de buena calidad y esto les genera competencia. Es por esto que invitó a la ciudadanía a comprar en carnicerías locales, es decir, las que están ubicadas en su colonia o fraccionamiento, pues de esta manera se apoya a la economía local y se garantizan los productos de calidad. Con imágenes de José Zamora, para Notigram TV, Arim García.